Música ¿Quién como tú Jesús? Que me enamore, ¿Quién como tú Señor? Que me transforme, amor eterno y completo que siempre me da Música ¿Quién como tú Jesús? Que me perdone, ¿Quién como tú Señor? Que me nueve, palabras de vida eterna siempre me hablará Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterna, todo mi amor, mi ser, el rey es con Jesús ¿Quién como tú Jesús? Que me enamore, ¿Quién como tú Señor? Que me transforme, amor eterno y completo que siempre me da Música ¿Quién como tú Jesús? Que me perdone, ¿Quién como tú Señor? Que me renueve, palabras de vida eterna siempre me hablará Música Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterna, todo mi amor y mi ser, el rey es con Jesús Aleluya Señor, no hay nadie como tú Música Música Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterna, todo mi amor y mi ser, el rey es con Jesús Música Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterna, todo mi amor y mi ser, el rey es con Jesús Eres mi guía, tú eres mi guía, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi guía, eres mi guía, eres mi amor, mi amor y mi ser, el rey es con Jesús Vamos a cantarla otra vez, pero voy a pedirte iglesia que ahora tú lo cantes Música Eres mi guía, tú eres mi guía, eres mi guía, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi padre eterna, todo mi amor y mi ser, el rey es con Jesús Música ¡Aleluya!